Aquí venimos su grupo Los del Sombrero frente a las cámaras de Ciudad Al Rancho ya por nombre de Semasonos. Va a cantar dormido, no ocupo su nombre, no sé si haya clave, no quiero quemarle, porque al muchacho no le interesan publicidades, pero como recuerda tanto a su padre, fue cimiento de los paredones de aquellos lugares, donde no se encuentra con nosotros, quiero recordarle. Yo no subestimo gente ni trabajo, pero hay envidiosos que te dan pa' abajo, tengo gente bien organizada por todo el mercado, hay un ser humano que lleva mi sangre, para ser el segundo yo sigo sus pasos, eres el mediano, por ser bueno y muy fina persona le estrecho mi mano. Y me lo paso justo de Ciudad Al Rancho, me gusta lo verde y lo que le gano. También cuadro cosas a mi gusto y dan resultados, pero cuando toca la décima en vivo, me gusta bailar a mis caballos con Juan Colorado. Y con los sombreros yo bailo las damas que cargo. Pero en situaciones rola la moneda y en grandes fracciones las he repartido. Por el que da trabajo a mucha gente y a los campesinos, a tu patoceros para hacer mansiones, en vez de hacer cosas en construcciones, todo muy bonito. Fueron sueños que él se imaginaba cuando él era niño.